Ya verá, ya verá, alquilados, ya verá, más playa, ya, hola, no quisiera... ...como siempre, temporada tras temporada, hola, buenas tardes, ¿qué me da? Buenas tardes, Patricia, ¿cómo siempre? Bueno, Pato, buen tarde, feliz Navidad, Pato, que va a estar pasado, ¿eh? Para vos, para ustedes, para San Antonio, el puerto, las grutas... Bueno, Pato, ¿cómo ha comenzado ya estos días después de Navidad? Sabemos que empieza el movimiento, ¿cómo está haciendo ya el primer fin de semana ahí, terminando el año? La verdad, sorprendidos, muchísima gente, toda muy buena onda, la verdad que la gente contenta, con mucha expectativa de las grutas, con este nuevo gobierno, que espero nos sorprenda, y bueno, felices, ¿qué te voy a decir? Hay que ponerle buena onda a la vida. Tal cual, Patricia, en este caso, tema precio, por allí ya me imagino, hay inquietudes del turista, ¿se mantienen los valores? ¿Qué se dice? Después, para charlar un poquito también, ¿cómo viene la playa? No, y la playa viene aumentada, pero bueno, es circunstancia de lo que hemos vivido durante todo este año, que todo el mundo lo sabe, así que bueno, yo creo que hay que tener un poquito de paciencia, y bueno, se van a ir acomodando. Todos tuvimos que mover un poquitito, porque todo subió, así que se nos hace difícil. Así es, en cuanto a las prestaciones de ustedes, ¿cómo están los sanitarios, acondicionados, como siempre, tratando de dejar todo en condiciones para prestar el servicio que tanta falta hace acá y también en temporada? Sí, con los brazos abiertos, esperándolos a todos, hemos hecho acondicionamiento, y bueno, en perfecto estado. El servicio nuestro es limpieza, limpieza, más limpieza y buena onda. Ese es nuestro servicio. Bueno, la inquietud de la playa, ¿por dónde pasa? En la escalera, por ahí estaba el tema de los perros, siempre está un tema que siempre venimos gestión tras gestión, nuevamente estamos viendo, y no sé, me imagino que la gente por allí lo transmite cuando pasa por acá. Sí, sí, el tema de los perros, el tema de la limpieza de la bajada, y piden mucho cesto de basuras, que no hay. Está faltando cesto de basura, cosa que en otras temporadas suele haber, quizás todavía se están acomodando esta gente todavía la gestión actual. No, no, no. En nuestra bajada venimos con problemas hace cuatro años, o sea que no es de esta gestión, ya viene atrasadito. Así que venimos. Así es sincera. Y el tema acceso y el tema de embarcaciones, es un tema siempre a tener en cuenta, siempre vemos como está ahí, es un peligro muchas veces cuando está subiendo la marea, con el movimiento que genera esto, hay que estar atento también, ¿no? Sí, hay que estar atento, la gente mucho eso no lo entiende, pero hay que respetar que es una bajada de lanchas, y hay un sector para que camine la gente y está el sector para las lanchas. Es cuestión de ponernos un poquitito a las pilas todos, y sí, en realidad el movimiento está ahí bastante. Es una bajada muy movida. Sí, ojalá, como decíamos, surja la alternativa de otra bajada náutica, pero no va a ser para esta gestión, así que habrá que esperarla, me imagino, y de vuelta a acostumbrarse a la rutina diaria de temporada, cómo es trabajar en tercera, ¿no? Sí, y bueno, uno ya se acostumbra, ya llevamos prácticamente seis años en esta bajada, felices de estar y felices de recibir a la gente, felices de recibir a todos, y esperemos que podamos cumplir, como a todos le pido, con un buen servicio, ya sea de nuestra parte, y de hoteles, y de restaurantes, de la gente, de la buena onda con que tenemos que recibir a todo el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que brindar y mostrar al exterior, ya que somos la mejor playa, la más linda, la más cálida, paisaje donde no lo hay, es aquí. Así que, bueno, le pido a todos de corazón que pongamos la mejor onda y que para que todo salga bien tenemos que estar unidos. Pato, te agradezco, y buen año para vos y para tu compañero también, ¿eh? Sí, muchas gracias por eso, y bueno, un feliz 2020 para todos, y que todo el mundo trabaje un montón y que el turista disfrute como tiene que disfrutar de nuestro lugar. Bueno, ya saben, acá estoy, los quiero a todos, en general, hace años que vivo en este lugar, en este maravilloso lugar. ¡Suscríbete al canal!